bueno hola a todos pequeños manatíes pero se encuentran muy bien y sigue dando que hablar no sé por qué no no se acaba esta tortura han salido un montón de noticias voy a traer esta nomás pero bueno la gente está caliente por scar scar no se parece scar es otra cosa kevin face aparentemente es quien decidió lo que es el look o sea como se ve scar en el en el mcu y el artículo dice que si hay que culpar a kevin face por scar que te jodan que se jodan los fans de shihulk kevin face sigue destrozando el ucm y escupiendo en la cara de los fans de marvel así comienza este artículo que comienza fuerte 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 cuál es bueno es bueno porque esta es una de esas cosas que vos podés llegar a decir bueno esto puede estar chingón exactamente como dije si tenemos a kevin face a quien culpar por scar en shihulk el episodio final de esta semana reveló que mark ruffalo regresó del espacio del planeta sacar pero hulk no regresó solo hulk le reveló a su familia en el picnic que ahora tiene un hijo llamado scar sin embargo esto no es lo que saben los fanáticos de los cómics de scar sin una versión que se le ocurrió a kevin face como se confirmó en una encuesta posterior al final con la showrunner de shihulk jessica gao y la estrella tatiana maslan y lo que van a ver a continuación son sus declaraciones y fue terrible yo veía scar y está ultra dulce de este dulcificado el personaje por el amor de dios me quería morir cuando lo vi este pero bueno desde el principio a menudo hablábamos de si abrí un cameo al final o al estilo típico de marvel si haríamos un adelanto de un nuevo personaje al final un gran cameo dependería completamente de quién estaba disponible quien estaba dispuesto a hacerlo y realmente no puedes confiar en eso en la etapa del guión hablamos mucho sobre qué personaje podríamos provocar finalmente fue kevin quien decidió que debería ser scar su aspecto es todo kevin face o sea ya le lo está tirando a kevin face abajo del abajo del camión y bueno me alegro al menos que diga que fue face el que decidió todo de scar hasta hasta su digamos imagen no también agregó que fue muy específico con scar así que estoy segura de que hay algún plan en el futuro aunque no tengo idea de cuál podría ser todos sabíamos que der débil tenía que regresar porque la gente lo ama y su química es genial sólo desearía que patty guggenheim como madison hubiera regresó al final ese es mi gran pesar a mí lo que me molesta un poco es el tema de der débil lo trajeron y destrozaron al personaje lo destrozaron totalmente un interés romántico de la protagonista y poco más yo realmente no sé qué están haciendo de sea der débil fue destruido y scar fue arruinado y hulk fue destrozado no sé qué están pensando parte parece el cgi se ve feo se ve muy feo con respecto a la apariencia de scar se desconoce por qué face cambió por completo la apariencia del personaje lo cual es realmente decepcionante no hay este corte de pelo todas estas cosas yo no sé qué está haciendo que viene jodan ser fanáticos de hulk de si hulk la entrevista también ve a los fanáticos de la bomba f de mazlani también conocido como los trolls leyendo el guión era tan cierto hay tanta resistencia que una mujer simplemente existe en este espacio de superhéroes siempre va a haber eso lo anticipé es por eso que también siento que es importante ciertas personas tienen tanto derecho al espacio e incluso existir como si hulk es como que se jodan y eso me encanta dijo mazlani el problema que tiene mazlani es que el producto es una mierda y ella lo sabe es un producto vacío lo único que hicieron fue calentar más a la gente porque les estaban dando un producto de relleno es un producto de fracaso de todo punto de vista hasta de la comedia del punto de vista legal fue lamentable y los personajes fueron atroces entonces si esto hubiese pegado con las mujeres al menos yo supongo que habría ganado un montón de audiencia sin embargo no fue lo que pasó con este programa el programa no no es un éxito de audiencia fue el primer programa que desapareció el top 10 entonces qué me estás contando mazlani esto para para quién es al final no es para hombres obviamente no es para mujeres tu crítica de que estás cambiando todo a mujeres es válida básicamente porque está en lo que estás haciendo y y los niveles de consumo en marvel están bajando a velocidad de la luz y básicamente esto lo que te muestra es que es cierto los hombres son los mayores consumidores del género de superhéroes no digo que las mujeres no pero los hombres por lo general son los consumidores y las mujeres también quieren ver hombres entonces no sé no sé cuál es el punto de hacer todo esto volar tu propio ip gau también revela que desde el comienzo del programa estaban provocando los fanáticos nuestra sala de escritores abrió hace tres años el hecho de que pudiéramos predecir cuál iba a ser la reacción cuántos de los comentarios de troll iban a ser realmente muestra cuán cansados y poco originales están esos troll en realidad no porque si llamas trolls a todos los que no vieron la serie te diría que la mayoría de hecho yo le hice review porque la gente me pidió de que hiciera review de esta cosa porque no la iban a ver eso fue lo que lograron con todas las declaraciones y de hecho estoy seguro que si le preguntás a todos los canales de youtube que le hicimos review todos te van a responder lo mismo la gente prefería ver una review hecha por cualquiera como yo como cualquiera a ver a sentarse a perder el tiempo con esto simple eso realmente me hizo gracia porque al pequeño troll que vive dentro de mí realmente le encanta trolear a los trolls dijo no trolleaste a nadie arruinaste tu producto pero bueno si estás contenta mejor este es scar en teoría y este es el scar del MSU genial igualito 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 bueno a ver qué les puedo decir la gente realmente está bastante galiente con el tema del MSU y bastante galiente con Kevin Feige no sé qué está haciendo con el MSU no sé qué está haciendo con el MSU el MSU está perdiendo audiencia está perdiendo relevancia y está perdiendo prácticamente todo lo que puede perder y más es una lástima es triste pero no hay otra manera de de poder decirlo el MSU actualmente parece que no va a ningún lado no va a ningún lado es triste pero es cierto los índices de audiencia en los últimos programas vienen en caída libre estamos hablando de programas que un millón y medio están llegando un millón ochocientos capaz pero no están batiendo ningún récord ni están generando grandes expectativas en las películas tampoco tenés películas que pasen los mil millones les cuesta horrible y no los pasan y termina siendo cada vez peor entonces tenés un montón de gente que dice que va a trollear a los trolls y los trolls resulta que son los fanáticos del MSU de las tres primeras fases estás trolleando a tu propia base de consumidores y todavía salen y lo dicen orgullosos y contentos no hay un mea culpa no hay una autocrítica en ningún momento decís bueno le estamos cerrados vamos a tratar de virar el rumbo del MSU entonces no sé ya la gente prácticamente no tiene mucho interés por esto y no los culpo lo han ganado a pulso pero me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto así que dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo